¿Qué piensas de este junior que se está desarrollando con el bolillo Gómez? ¿Tú crees que el junior va a poder hacerle frente, digamos, concluir la liga en una posición estable? Yo ahorita los escuchaba y escuché a alguien que dijo que si ahorita sí estaban durmiendo bien, comiendo bien y antes no. Puede que sí, porque cuando usted toca a fondo se tiene que poner las pilas. Y es lo que le ha pasado a la gente de junior. Junior venía con una dinámica perdedora, no desde este año, desde el año pasado. Venía perdiendo y los cuadrangulares fueron peos. Entró el año pasado arrastrándose a las finales. En las finales, en los dos primeros partidos ya estaba eliminado. Arrancó este año terrible. En la sudamericana lo eliminan terriblemente y lo golean el año pasado en Barranquilla. Un equipo de la segunda división de Argentina. O sea, la dinámica perdedora de junior venía ya de tiempo atrás. No solamente del bolillo. No, total, total. De Juan Luis Real, de Arturo Reyes. Y es en el último tiempo, exacto. Sí. Entonces, cuando usted toca a fondo, usted se tiene que poner las pilas. O sea, la gente se... O el bolillo recibió un equipo realmente... Reventado. Reventado. Muerto. Claro. Muerto. Y con una dinámica perdedora. Sí. Porque yo sí creo que a varios jugadores, no a todos, pero a varios jugadores de junior y lo he dicho permanentemente, les ha faltado profesionalismo en todo el sentido de la palabra. Han llegado allí a Barranquilla y entran en zona de confort. Lo fácil, lo cómodo, el no prepararse bien. Y todo eso que conlleva ser un buen profesional para poder rendir al más alto nivel, que es la exigencia. Sí. Pero pues cuando usted, evidentemente, toca a fondo, pues se tiene que poner las pilas. Y yo sí creo que en junior ya se han puesto algunos jugadores las pilas, han despertado más, se han puesto más serios. Y obviamente el bolillo es un tipo con mano maestra, es un tipo con experiencia, que sabe manejar este tipo de situaciones, sabe manejar este tipo de cosas. Y le ha dado a junior una organización de la cual ha partido y le ha dado confianza. Si se va a clasificar, es que como, a ver, la verdad es como en el fútbol colombiano hay tanta irregularidad, tanto sube y baja. Un equipo hoy puede hacer un gran partido, mañana hace un mal partido, puede ganar dos seguidos, pierde dos seguidos. Así como millonarios, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, yo creo que se puede clasificar, evidentemente, pero es mejor esperar. Yo prefiero siempre esperar porque ya me ha pasado muchas veces que he dicho, sí, se va a clasificar así emotivamente, para ganar seguidores y para poner contenta a la gente. Y después termina perdiendo tres seguidos y empiezan a mandar los videos. Ah, usted había dicho que iba a clasificar así emotivamente, entonces es mejor esperar. Es difícil pronosticar, especialmente en el fútbol. En Colombia es muy difícil pronosticar. Sí, sí, sí. Vea, si usted me dice, haga un pronóstico mañana de la final Real Madrid o Sasuna de la Copa del Rey, yo le puedo decir que el Real Madrid. Puede que gane los Sasuna porque es fútbol y es la vida, pero en un alto porcentaje va a ganar el Real Madrid. Si usted me pide un pronóstico de los que llegan a las finales de la Champions, de los que ganan la Liga Inglesa, es mucho más fácil. Pero en Colombia es bastante difícil por la irregularidad de los equipos. Es muy, muy complicado. Gracias.